Según el reporte de este miércoles, 1.035 nuevos casos de COVID-19 se sumaron a nivel país. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con coronavirus en Chile alcanzó las 553.898. De este total, 8.647 pacientes se encuentran en etapa activa. En cuanto a los decesos, en las últimas 24 horas se registraron 8 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de muertos asciende a 15.438 en el país. El tema de la segunda ola de contagios se ha tomado la pauta informativa. Yo creo que en este minuto, si tú me pones contra la espada de la pared, Gerardo, en este minuto, obviamente que en la Araucanía, en la región de los lagos, en la región de los ríos, incluso Valdivia está en cuarentena, Puerto Montt está en cuarentena, es imposible que nosotros digamos que en este escenario de hoy día, de esta semana, vamos a tener la posibilidad de ese turismo ahí. Ellos tienen que salir de cuarentena, mejorar sus índices. No es solamente responsabilidad de la población, ellos asuman la responsabilidad de la autoridad sanitaria también. Porque si no, yo en este minuto no iría a la población del sur, porque la circulación viral es altísima. En el Maule se sumaron 59 casos totales, los que corresponden a las comunas de Talca con 14, Parral 10, Cauquienes 9, San Javier 5, Curicó y Linares 4, San Rafael, Constitución, Maule y Molina 2, Villa Alegre, Longaví, Yerbas Buenas, Empedrado y San Clemente, un nuevo caso en cada una de estas comunas. Hasta la fecha se han contagiado 21.188 personas, mientras que 491 han fallecido por causas asociadas al SARS-CoV-2 en el Maule.